En esta oportunidad se aprobó un documento que compendia las ideas, conceptos y directrices extraídos del informe central al octavo congreso, el discurso de clausura y los documentos aprobados en sus comisiones de trabajo, el cual llegará a las manos de todos los cuadros y organizaciones de base del partido y la unión de jóvenes comunistas, así como a los dirigentes de las organizaciones de masas y del gobierno. El jefe del departamento ideológico del comité central, Rogelio Polanco Fuentes, presentó los detalles de ese importante documento que contribuirá al trabajo político ideológico y al debate de los militantes allí donde ejercen sus funciones. Además de la versión impresa, estará disponible en los sitios web del partido, de los medios de comunicación, de las organizaciones de masas y de los organismos de la administración central del estado. También la Universidad de Ciencias Informáticas ha desarrollado una aplicación para la consulta del folleto, que podrá descargarse en Apecalis, la tienda oficial de aplicaciones androide de Cuba. Tenemos que darle total seguimiento al Congreso, indicó Díaz Canel, que nada se nos atrase y vayamos buscando los cambios que necesitamos en la gestión del partido y la adecuada relación de trabajo que debe existir entre la organización partidista, el estado, el gobierno y las organizaciones de masas, cada uno jugando su rol. Los miembros del buro político del partido evaluaron también los anteproyectos de la nueva ley de los tribunales de justicia, de la ley del proceso administrativo, del código de procesos y de la ley del proceso penal. Asimismo, analizaron el proyecto de decreto ley de las infracciones electorales y sus efectos. Estos anteproyectos de leyes obedecen a la disposición transitoria décima de la Constitución de la República que encomendó al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular el ejercicio de la iniciativa legislativa. En cada uno de ellos están preceptos que se desarrollan en nuestra Carta Magna, la cual reforzó de manera notable el régimen de derechos y garantías de las personas, como son, en este caso, el acceso pleno a la justicia y el debido proceso, tanto en el ámbito judicial como administrativo. Luego de este paso, corresponde la presentación de esas normas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la reunión se examinaron igualmente temas del acontecer económico de nuestro país.